Mi nombre es Sonia Ramos, junto con mi familia hacemos parte de la estrategia hace aproximadamente dos años. Para mí fue importante conocer a Sonia ya que formé en mí un vínculo familiar, además de que me ha ayudado a tomar decisiones bien tomadas y no apresuradas. Consideramos que es una forma de aportar a este país, porque no nos demanda inversión de dinero, no nos demanda mucho tiempo, pero sí nos da grandes satisfacciones. Yo era un chico, no sé, solitario, ahora soy más sociable, soy más amistoso. Además que yo era un chico que en el colegio me iba mal, ahora me va mejor porque me siento más inspirado. Me siento más feliz. Que en su mismo tiempo estos jóvenes podrían aportarnos a nosotros y de cierta manera hemos logrado que en este caso Iván sea un referente para nuestros hijos. La verdad es que ya digo, me siento más seguro de mí mismo, me da motivación y ganas de salir adelante. Hola, Sonia, ¿cómo estás? Hola, Iváncho, ¿cómo vas? ¿Cómo van las cosas? Sí, señora, aquí en la casa de oficina. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo va el colegio? ¿Cómo te fue este año? ¿Ya terminaste? ¿Qué tal la virtualidad? Bien, sí, señora, ya entregué todos los trabajos, ya me dieron la noche, pues que ya pase el año y ya. Uy, Iván, qué bueno, me alegra mucho escuchar eso, qué excelente. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo va el cuidado allá en la casa? Si se han estado cuidando, no estará saliendo mucho, ¿no? Bien, acá también no estamos cuidando mucho, ya que pues está grave la situación ahorita. Entonces, pues, toca así mientras tanto. Y los chicos, ¿cómo van? No, ellos también, ya terminaron, también les fue bien. De hecho, hace poquito estábamos viendo unas fotos, unos recuerdos que nos llegaron del paseo que tuvimos a Cartagena. Y no, ya con esta pandemia todos queriendo regresar. Ese paseo fue espectacular. Me gustó mucho, muchas gracias. Pues como era mi primera vez conociendo el mar, pues la verdad, muy chévere. Ah, bueno, Iván, yo quería solamente saludarte, saber que estuvieras bien, que sabes que cuentas con nosotros, que aquí estamos. Cualquier cosa, tú sabes que me puedes escribir, llamar, a la hora que quieras, ¿listo? Sí, igual aquí estoy, yo también los quiero mucho. Gracias, saludos a los chicos. Bueno, Ivancito, cuídate mucho, te quiero mucho, un abrazo, chao. Los invito a ser parte de la estrategia Padrinos de Corazón. No se van a arrepentir, es una estrategia muy bonita. Hay muchos temores, claro, de si serviré, si tendré el tiempo, si podré con esta pandemia. Hay muchos peros, pero en este momento dejemos los peros de lado y tomemos la decisión, porque realmente es una experiencia fantástica. Gracias. 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 Gracias.